Señoras y señores, damos la prosa grande para Ariel, que va a estar con las rosas, para todos los amigos, para coordinar en este momento tan especial. Ariel, por favor. Bueno, muy buenas noches para todos, familia, bienvenidos a todos, bienvenido a todos los artistas, a todos los majestuosos músicos en este majestuoso escenario que tenemos. A ustedes, que hicieron tanta distancia, a los locales, buenas noches, a todos, a compartir, a disfrutar de estos maravillosos músicos. Ahora, en orden de temas van a ir pasando los grosistas, ¿sí? Cuando comienza el tema, le pedimos a los grosistas que estén para, al pie de los músicos ahí, para que vayan pasando. Son siete temas que vamos a disfrutar, escúchenlo, bailenlo, siéntanlo. Gracias, a ver el toro, ya no puedo decirse que te ha dicho amigo, y aquí las huaycas, quien será el grosero. ¡Vamos, patrío! ¡Vamos, patrío! Oye, 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 acérquese ya, acérquese ya, acérquese ya. Ya es un claro que un clamor venciendo sacerdotos, que están vestidas y aguantan, las presuñas se levantan, el hongo que va hacia el cielo. Y cuando todo se continúe, aún sale la contienda, lleva una mancha de sangre y un santamérico en la hacienda. ¡Vamos, patrío! 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 ¡Gracias! Ahí está el orden Ahí está el orden Ahí tenemos la lista El cuarto Este es el orden Este es el orden Este es el orden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos que! ¡Samuel! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué lindo! ¡Vamos!